Pregunta dirigida a la señora ministra de Política Territorial. Pregunta de la diputada doña Isabel Pozoeta Fernández del Grupo Parlamentario Escalería Bildu. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, mi pregunta le suena, ya que ayer tuvo la oportunidad en el Senado de aclararnos sobre el tema que nos trae, pero tras su respuesta persiste la gran duda. No aclaró nada. Espero que en esta segunda oportunidad nos aporte más información para que la ciudadanía navarra pueda entender el peligro de obstáculos y excusas con esta transferencia. Cuestiones técnicas, aduce usted. Y por ello, me gustaría saber a qué cuestiones les llama usted técnicas y qué es, a qué se debe realmente al retraso del traspaso. Señora ministra de Política Territorial. Gracias, presidenta. Señoría, yo le agradezco la pregunta que nos permite hablar de las cosas que interesan a la ciudadanía y, en este caso, a la ciudadanía navarra. Concretamente, la mejora en la gestión del tráfico y de la seguridad vial de los navarros y de las navarras. Y, efectivamente, ayer podía manifestarme al respecto. Creo que este Gobierno se puede sentir muy orgulloso de muchas cosas que hemos hecho para mejorar la vida de los españoles, de las españolas y también de los navarros y las navarras. Podríamos hablar de la reforma laboral que ha propiciado 20 millones de ocupados en este país. Podríamos hablar de un salario mínimo que está propiciando salarios dignos. Podríamos hablar de una oferta pública sin precedentes que ha mejorado y que va a mejorar la Administración pública en nuestro país y, por tanto, la gestión que damos a la ciudadanía en los servicios públicos. Y de eso hablamos, de mejorar los servicios públicos a través de otra de la que está siendo el sello identidad de este Gobierno, que es la mejora en la cogobernanza, en la relación con todas las autonomías, a través de los órganos multilaterales, véase conferencias sectoriales, conferencias de presidentes, pero también de manera muy singular a través de la bilateralidad que está reconocida en nuestra Constitución. Y, por tanto, nuestra hoja de ruta es la Constitución y los estatutos de autonomía. Y ustedes convendrán conmigo que este Gobierno ha dado señas muy claras de acabar con una congelación de los traspasos de competencias en Navarra que tenía 20 años, 20 años de bloqueo que ha sido reactivado con hasta dos transferencias que ya han culminado. Y, efectivamente, esta transferencia a la que usted se refiere es compleja. Le decía cuestiones técnicas, cuestiones operativas, cuestiones también de carácter presupuestario. En definitiva, somos dos Administraciones, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, que hemos concluido que queremos mejorar el servicio de tráfico en Navarra, que queremos dejar y hacer mejor esta gestión. Y, por tanto, cuando existe convicción política, trabajo, dedicación, lo que falta es concluir esos trabajos que, le digo, están en una fase técnica muy avanzada. Nos hemos cruzado distintos borradores a lo largo de este mes de abril y, seguramente, en las próximas semanas podamos darle mayor concreción de estos acuerdos. Pero, existiendo la voluntad política, existirá la transferencia. Señora Pozueta. SEÑORA POZUETA. Gracias, presidenta. Otra vez, sin aclarar nada, señora ministra. Tanto usted como la presidenta Chivite se escudan en lo que llaman la reactivación para el traspaso de competencias para ocultar la falta de avances. Hablan de disposición, de voluntad, de compromiso claro, pleno convencimiento para ampliar el autogobierno, pero la transferencia no se produce. Llevamos así años y ahora ustedes lo dilatan hasta el 2025. No es de recibo que esto esté ocurriendo y que, además, no se esté siendo transparente con los motivos que bloquean esta transferencia. Llevamos 40 años esperando que contemple la ley, porque esta transferencia, como todo el resto, no es ningún favor o regalo que nos hacen a las navarras y a los navarros. Son nuestros derechos, derechos que deben ser respetados y cumplidos. No se olvide. Usted misma declaró el 7 de septiembre del 2021, tras reunirse con la presidenta de Navarra, que el 1 de diciembre de ese año se iba a reunir la junta de transferencias para la firma del traspaso. Seguimos esperando y, creemos, tenemos la sospecha que puede deberse a dos cuestiones. La primera, que su Gobierno pretende que sea Navarra quien asume los costes del personal de la Guardia Civil de Tráfico hasta que se materialice esa transferencia en su totalidad. A ese cálculo económico es a lo que llaman problema técnico. Y segunda, hay presiones internas en el Ministerio del Interior provenientes de la Guardia Civil que están impidiendo la firma de esta transferencia. Díganos, señora ministra, son estas cuestiones las que se refieren como técnicas. Actúe con transparencia y sea clara a la ciudadanía navarra. No se escuden en la complejidad y expongan los motivos. Sean valientes y cumplan con la palabra dada. Muchas gracias. Señora ministra de Política Territorial. Gracias, presidenta. Lo que hizo que esta transferencia se pospusiera a aquel mes de diciembre al que me refería es que adelantamos otra de ellas, que tiene que ver con las cosas de comer y fue la del ingreso mínimo vital. Así que seguiremos trabajando para una mejor gestión del tráfico y, además, lo haremos con más agentes de la Guardia Civil, como ya estamos haciendo en Navarra. Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad. Pregunta del diputado don José Ignacio Echaniz Salgado, del Grupo de la Guardia Civil.